Atranquen ventanas y cierren las puertas Quiero que mi canto se quede en mi casa No andaré por calles haciendo papeles Ni andaré en cantinas contándole a nadie Hasta que el dolor un día se me acabe Y a través del tiempo se cure mi pena No puedo olvidarte porque soy muy terco Tú nunca olvidarme será tu condena No sabrás por nadie que estuve llorando Porque yo soy piedra que nunca se quiebra Porque yo soy roble que nunca se raja Porque a mí esta pena, te juro se pasa Y alguna vez le platico a tu foto Esa que colgamos en medio del cuarto Solo mi tequila y las cuatro paredes Se habrán dado cuenta que estoy medio loco Y brindemos por ellas aunque mal paguen Ingratas Hasta que el dolor un día se me acabe Y a través del tiempo se cure mi pena No puedo olvidarte porque soy muy terco Tú nunca olvidarme será tu condena No sabrás por nadie que estuve llorando Porque yo soy piedra que nunca se quiebra Porque yo soy roble que nunca se raja Porque a mí esta pena Porque a mí esta pena, te juro se pasa Y alguna vez le platico a tu foto Esa que colgamos en medio del cuarto Solo mi tequila y las cuatro paredes Se habrán dado cuenta que estoy medio loco No sabrás por nadie que estéowym